sobre este tema. Bien, ahora tenemos un importante tema también, que es las enfermedades más comunes en los conductores de vehículos. Estamos con la licenciada Mayra Barco, nutricionista del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, CISOL. Licenciada Mayra, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a nombre de la Municipalidad de Lima y del Hospital de la Solidaridad. Yo soy la licenciada en nutrición Mayra Barco. Licenciada, el conductor por el mismo sistema de trabajo que tiene, sabemos que en algunos casos trabajan más de diez o doce horas, ¿no? Y prácticamente casi muchos, o el vamos a decir un gran porcentaje de conductores, no toman sus alimentos en sus hogares, sino más bien en las calles, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de, vamos a decir, este, muchos sufren de gastritis, no tienen mucha actividad, vamos a decir, este, física, ¿qué consecuencias tiene esto, el de comer en las calles? El comer en las calles, el tener una vida sedentaria, me va a traer como consecuencia lo que es el sobrepeso y la obesidad. Aproximadamente el veinticinco por ciento de las personas tiene sobrepeso y el dieciséis por ciento de las personas tiene obesidad. Esto hablando ya en cifras a nivel nacional. La consecuencia es que va a traer enfermedades crónicas, como lo es el colesterol elevado, los glicéridos, la presión elevada y también lo que es la diabetes. A la vez también se asocia el sobrepeso con la incidencia de lo que es el cáncer. Ajá. Pero, ¿qué es recomendable en este caso? Por ejemplo, vemos que en el caso de un taxista que trabaja, vamos a decir, un turno, ¿no?, de doce horas, normalmente se habla de que deberían de trabajar cuatro horas, pero en este caso en cuatro horas no sacarían ni siquiera para pagar la cuenta del vehículo, ¿no? Así en el caso de un carro alquilado. ¿Qué puede hacer un taxista, un conductor, por ejemplo, ¿no?, para que de alguna otra manera este, esta actividad sedentaria o los alimentos lo va a consumir, vamos a decir, a la hora del almuerzo, no descansa ni media hora y nuevamente toma el timón y sale a laborar. ¿Qué podría hacer o qué recomendaciones podría usted? Claro, lo que yo recomendaría es medirse en la cantidad de alimentos que vamos a consumir durante el día, ¿no? Por lo general, de repente, un trabajador de esta, de esta área, en el desayuno va a consumir de repente una comida, en vez de consumir de repente una porción de leche o de avena y una porción de pan, que es la recomendación para el desayuno. ¿Perdón? Para regenerar los... Sí, disculpe que le corte en esta partecita, sí, los conductores normalmente, vamos a decir, porque yo también tengo taxeado, bueno, sigo taxeando en algunos momentos, pensamos que un caldo de gallina o a veces ya no es desayuno, sino es como un almuerzo, ¿no? Una sopa, su segundo y su refresco. ¿Es bueno esto o no? Yo recomendaría que no. Como le decía, para mí el desayuno es, en todo caso, un vaso de avena o quinoa y una porción de pan. Muchos conductores consumen una comida en el desayuno. Así es. Y con eso ya excedemos las calorías que necesitamos o que necesitan los conductores y eso pues puede traer al sobrepeso. Igual, en el almuerzo, de repente, también consumen su caldo de gallina más una comida grasosa y eso también excede la cantidad de calorías que necesitan y eso pues lo va a conducir al sobrepeso y con eso pues van a adquirir también las otras enfermedades crónicas que hemos mencionado. Qué importante. Bueno, los teléfonos, amigos, anoten dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Cualquier consulta, sugerencia, que nos quieran hacer al respecto al tema que estamos hablando sobre las enfermedades más comunes en los conductores de vehículo. O sea, significa, licenciada, que en este caso es recomendable comer, ingerir comidas suaves. Claro, porque si yo soy un conductor y yo estoy consciente de que estoy sentada por lo menos ocho horas a doce horas en el vehículo, pues soy una persona que no va a gastar muchas calorías con la actividad que yo realizo. Por lo tanto, la cantidad de calorías que voy a ingerir con los alimentos no debe ser en abundancia, porque si ingiro mayor cantidad de calorías con mis alimentos, mejor dicho, traduciéndose y comiendo a cada rato, mientras que mi actividad es más sedentaria, pues definitivamente voy a llegar a engordarme, voy a llegar a un sobrepeso, a una obesidad y también a adquirir el colesterol, utilicérido elevado, diabetes, hasta un infarto. Sí, porque no siempre el sinónimo de que una persona esté rellenita significa que está en buena salud, ¿no? Sí. Bien, tenemos un contacto. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Bienvenido al programa Exitosos del Volante. Su nombre, por favor. Mire, esa cita salgo a las siete de la mañana. Ya. La mañana me tomo ni calentado, yo eso del norte le llamamos calentado. Calentado, ya. Y dos panes. Ya. Pero ya la hora de almorzar, ya no almuerzo, por. Bien, bueno, nuestro amigo, se le cortó, se le cortó la moneda, se le acabó la moneda, pero licenciada, parece que nos estaba comentando el señor, de que él toma, este, más de su desayuno, su calentado, con su leche. Claro. Algo que se le cortó, a ver. Claro, que yo le recomendaría al señor, para saber si estamos bien o no, es lo primero, es pesarse, saber de repente acudir la consulta con un nutricionista, y saber si nos encontramos en un peso normal, o si de repente sí estamos gorditos. Entonces es una forma de evaluar si la dieta o la comida que yo consulte, sumo, está bien o no, ¿no? Si yo estoy con un peso normal, es un indicador que está bien. Ahora, si estoy gordito, ya es un indicador que los alimentos que estoy comiendo durante el día no está bien, ¿no? Otra forma de poder ver esto es medirme mi colesterol, y mis glicéridos, y mi glucosa, ¿no? Le recomiendo a la persona que nos ha llamado que vaya a sacar su examen en sangre para ver su perfil lipídico y su glucosa. Ese es otro indicador que me va a mostrar si la dieta que yo consumo, o los alimentos que yo consumo durante el día, está bien o está mal. El primer indicador es mi peso, y en segundo, es ver cómo está mi nivel de glucosa, colesterol y glicéridos. Si esto está elevado, pues esto es un indicador que me dice que mi alimentación que llevo no está bien. Bien, correcto, tenemos otro contacto. Aló, buenas noches. Bueno, los teléfonos dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Aló, buenas noches. Amigo, buenas noches. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Bien. Bienvenidos al programa exitosos del volante, amigo, le escuchamos. Gracias, le solicito por su... Gracias. Gracias, amigo, gracias. Mi estimado, quiero acceder a mi récord de invasiones. Uy, amigo, acabamos de culminar este tema, pero a ver, si nos da por interno, por favor, su número de DNI para que nosotros podamos chequear. Estamos con la licenciada Mayra Barco, nutricionista del Sistema Metropolitano de la Solidaridad Nacional. Tenemos, bueno, los teléfonos, anoten dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Éxitosos del volante. Licenciada, el tema, vamos a decir que este, cuáles son las, cómo me doy cuenta yo, por ejemplo, en este caso, sin que yo haga un análisis o de sangre, ¿no? Cuando yo estoy con los triglicerios altos. Claro, el paciente va a sentir mareos, va a sentir zumbidos en los oídos, el paciente también que puede tener la glucosa elevada, que es una enfermedad más común de lo que de repente nos imaginamos que la glucosa, ya sabemos que es un riesgo de una diabetes, va a tener aumento de sed. Al tener aumento de sed, también va a tener aumento de la, de orina, de la frecuencia de orinar, ¿no? El paciente va a querer comer, pero especialmente quiere comer los dulces. Son síntomas de que la glucosa se está elevando, ¿no? Y los mareos, que es el típico síntoma del colesterol y utilicerido elevado. Es una forma de darme cuenta. Bien, tenemos otro contacto, aló, aló, buenas noches, bien. Pero, bueno, licenciada, vamos a decir, la diabetes, la glucosa alta, como consecuencia, de repente, de una mala alimentación, definitivamente, ¿no? Claro. Pero, vamos a decir, en este caso, hay que hacer los análisis respectivos para que nos den una, vamos a decir, una exacta información ya de en qué situación se encuentra mi estado. Bueno, tenemos, ahí recuperamos la línea. Aló, buenas noches. Aló. Sí, aló, buenas noches. Bienvenidos al programa, exitosos del volante. Sí, quería hacer una consulta. Sí, señor. Yo trabajo en la tarde, y entonces en la mañana, este, tomo mi desayuno y en la tarde almuerzo bien, descanso una media hora y salgo a trabajar hasta la otra noche, pero ya la noche no como nada. No sé si eso está bien o no, y a veces en la mañana salgo a correr, ¿no? Ok. Muy bien. Licenciada. Sí, para mí no está bien, señor. Este, en la noche una persona debe comer, aunque sea una sopita o algo ligero, porque si la persona no come, eso se llama ayuno prolongado. Por decir que su último alimento haya sido en la tarde, vamos a suponer cuatro de la tarde, el cuerpo está sin comer hasta la mañana, que es su desayuno. Si pasan más de doce horas, se llama ayuno prolongado. Y el ayuno prolongado es malo, porque aumenta la posibilidad de que se suba la glucosa, o que dé diabetes, y también aumenta la posibilidad de subir de peso. Ya, entonces, a mí me parece muy bien que usted realice ejercicios, pero también tiene que comer algo en la noche. Ahora, si usted es una persona con peso normal, debe comer una comida similar al almuerzo, pero en menor cantidad. Ahora, si es un paciente gordito, puede consumir una sopa en la noche, pero de todas maneras tiene que comer algo en la noche. Bien, tenemos otro contacto. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenido al programa de sitiosos regulantes. Su nombre, por favor. Alexander. Bien, amigo Alexander, le escuchamos. Si quisiera hacer la consulta a la doctora, sobre, yo soy taxista y le da mucha sed. Y cuando como, este, no dijeron mucho, seguramente porque estamos, este, petados en el carro. ¿Qué nos recomienda, digamos, para que, digamos, una digestión y los riñones ahí? Bueno, a mí me duele, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento que nos daría todos los visitantes volantes? Muchas gracias. Muy, muchas gracias por su pregunta, licenciada. Claro, tendríamos que ingerir alimentos de fácil digestión, ya, alimentos también que no vayan a producir, de repente, muchos gases. Entonces, un alimento de fácil digestión vamos a definirlo como un alimento que no sea tan grasoso, ya. Entonces, las frituras las vamos a descartar, porque las frituras tienen una digestión un poco más larga. Entonces, también me conviene guisos con poco aceite y que no contengan alimentos productores de gases, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas verduras, col, coliflor, brócoli, choclo, papa, que son tubérculos. Estos alimentos no, porque me van a dar sensación de llenura, ya. Y la recomendación es que si pase un tiempo, de repente, después que yo inmediatamente termino de comer el alimento, debería de dar de repente una caminata antes de sentarme al volante y volver a conducir, ¿no? Un tiempo. No, por otro lado, también hay que tener en cuenta los tiempos de comida, ya, por ejemplo, el desayuno dura 15 minutos, el almuerzo y la cena dura 25. No hay que comer muy rápido tampoco, porque eso también va a contribuir a que yo tenga una mala digestión. Y hacerse un hábito de horario también, ¿no? Porque muchas veces el desayuno lo tomamos a las once y el almuerzo a las tres y es un poco que... Claro, la recomendación es que la persona debe comer cada tres horas. Ahora, el señor también hizo una consulta sobre el aumento de sed, ¿no? El aumento de sed es un síntoma que podría indicar que la glucosa está elevada. Yo lo que yo le recomiendo al señor es que vaya a hacerse su examen en sangre de una glucosa basal. Ya, para ver, de repente tenemos la glucosa un poquito elevada. Bien, licenciada, tenemos otro contacto. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, bienvenido al programa los exitosos, señor. Le escuchamos. Sí, una consulta. Para una persona con antecedentes familiares de diabetes en su dieta, ¿es recomendable, debe haber algún control, por ejemplo, por el consumo de la beterraga, con, eh, fundamentalmente la beterraga, el mango, el higo, el plátano, eh, la papa, este, lo yuco, hay restricciones para consumir de manera moderada? Esa es, digamos, mi pregunta fundamental, ¿no? Bien, bien, este, tenemos ahí otro contacto en línea. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, amigo, bienvenido al programa exitosos del volante. ¿Le escuchamos? Sí, sí, quisiera consultar a la doctora. Sí, sí. Soy doctor, este, del volante, este, pero, este, tengo, este, eh, parece que yo tengo un poco de problemas. Por ejemplo, tengo muy mal por el triglicérido. Ajá. No sé, la doctora, no sé qué, qué comillas yo puedo evitar. Ajá. Muy bien. Gracias por su consulta, doctora. Ya, el triglicérido es una grasa que se va a dar, se va a formar cuando yo consumo mucho pan, mucho arroz, mucha papa, mucho camote, muchos azúcares. Eso es triglicérido, ¿ya? Entonces, si yo tengo el triglicérido bastante elevado, yo debo seleccionar mis alimentos que yo voy a consumir, ¿no? Por ejemplo, en mi desayuno, si yo estoy acostumbrada a consumir dos panes, voy a reducirlo a un pan. En lo que es en la porción del refrigerio de la media mañana, o de repente el refrigerio de la media tarde, podemos consumir una frutita o dos, y que sean frutas que sean más agua, como la mandarina, de granadilla, o de una manzana. No preferir mucho las frutas dulces como el plátano. Y al momento de almorzar y de cenar, escoger, preferir lo que es el arroz antes que la papa, antes que el camote, antes que la yuca. Y si tengo la opción de consumir, o prefiero en alguna de las comidas, consumir de repente la papa, ya no debo de consumir el arroz. Entonces, yo tengo que bajar la porción de carbohidratos. Eso es lo que yo tengo que hacer para que me baje mi triglicérido. Bien, doctora, en realidad se quedaron varios temas. El conductor, realmente, cuando no tiene una buena postura, también sufre de lesiones, también el estrés. Es decir, hay una serie de temas que se nos ha quedado, doctora, pero el tiempo, como comprenderá en la radio, es bastante rápido, pero le agradecemos su participación y esperamos tenerla nuevamente en el programa. Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en el Hospital de la Solidaridad de Rizo. Bien, bien amigos, nos vamos, nos vamos al reporte.